Pues nada gente, vamos a tirar unas pequeñas sumoneaciones al banner de Negire Os lo recomiendo encadecidamente, de verdad, no es ningún tipo de broma, no es ningún tipo de bait El personaje está gigabroken, ¿vale? Así que vamos al lío, si queréis tirar conmigo ya sabéis que podéis hacerlo Vamos a hacer una pequeña apuesta, vamos a aprovechar Vamos a hacer una predicción A ver si nos sale Nos sale Negire Sí, no Tenéis dos minutos para votar Y Carly ha hecho bien, buen momento para bajar el audio por si acaso sale No creo que salga, pero por si acaso sale Negire es posiblemente el mejor personaje support del juego Y me interesaría mucho tenerlo Porque acaba de empezar, y bueno, yo creo que empezar con un personaje como ese, pues vamos, sería increíble Aparte de que tendría un equipo verde, un Goz Pero Goz, Goz, con Z, ¿eh? Goz, Goz Así que antes de empezar a tirar, vamos a esperar a que termine tranquilamente lo que sería la predicción Que gastéis vuestros puntitos Que dentro de muy poco pondré ya el multi por la cara ¿Cuál es el problema? Hay mucha gente que lleva mucho tiempo ahorrando dinero del multi por la cara Así que yo creo que en cuanto ponga el multi por la cara, me quedo sin gemas Y eso no me gusta Me molesta un montón Pero muchísimo, ¿eh? Pero bueno, es lo que es ¡Grel! ¡Muchas gracias, Grel! Cumpliendo tu palabra, esa es No me quedaba Prime, tuve que usar la tarjeta Pero apuesta es apuesta, jaja Gracias por ese tiro Hazle el destructor a mi móvil y no puedo descargar el juego Sé que hay gente que está teniendo problemas Si no puedes descargarlo en tu móvil seguramente es porque no sea compatible Te va a tocar jugarlo en emulador O prueba utilizando QAPP, a veces aparece ¿Los boletos rojos debemos tirarlos? Sí, ese banner es exclusivo del lanzamiento y debéis tirarlos ¡Vamos allá! Se está terminando ya la encuesta, ¿eh? Tenéis los últimos 30 segundos ¿Qué tal? ¿Vas a tirar? Sí, bastante fuerte Negire y dos Memories en la multi de respeto Increíble Negire sigue en un segundo verde Pero de cinto de cero por un posible team No lo necesitas No es necesario No es necesario tener un equipo mono verde ¡Bueno, va! ¡Que se acaba ya! Mira esa apuesta que hay ahí Doscientos y pico mil puntos en cada lado, ¿eh? Quinientos K de puntos en juego Y está mitad, mitad ¡Bueno, va! ¡Vamos allá! ¡It's fucking go! ¡Primero multi! Lo vamos a tirar todo, ¿eh? De momento no hay nada De UR ni nada por el estilo Nada garantizado A no ser que tengan el traje gordo No hay nada garantizado de UR, ¿vale, gente? Que lo sepáis Aún así puede salir animación de Orumaito Por favor Dame animación de Orumaito, por favor No tiene pinta Vale ¡Primer multi! ¡Nos comemos una pinga! ¡Primer multi! ¡Nos comemos una pinga! Esa es Muchas gracias Kata, de verdad Muchas, muchas, muchas gracias Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Oh! Esa memory está muy bien Ocho Nueve Y una puta misma Bueno, ya está Vende Esa memory está muy bien Si no recuerdo mal Una vez por battle Le da la habilidad de regenerar La vida de un 10% Durante tres turnos Tal, 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 tal Sí, esta está guay ¿Y os saqué? ¿Renta seguir tirando? Eh, no creo No os volváis locos Gastando gemas, ¿vale? Intentad sacar a Negire Porque es un monstruo Pero no os volváis locos No os volváis locos ¡Eh! ¿Es una confeti? ¡Coño, claro! ¡Si tienen el traje de combate! ¡WR, gente! ¡Dámela, por favor! ¡Dámela! ¡Me la merezco! ¡Dámela! ¡Me la merezco, eh! ¡Me la merezco! ¡Me la merezco! Tenemos UR, gente UR garantizado Tierra de Singles No, no, no ¡Dos! ¡Tres! ¡Pum! ¡Ha dicho tú! No puedo decir esa broma No puedo decirla Me banean Pero tengo unas ganas de decirla Que no es ni medio normal Bueno Vamos allá ¡Dámela, por Dios! ¡Dámela, por Dios! Por lo menos que no sea dupe Que no sea Deku O sea, que no sea Deku Que no sea Momo No, Momo sí Momo me vale Pero que no sea Uraraka Que no sea Que no sea Todoroki Y que no sea Bakugo Por favor, te lo pido De verdad Por favor, te lo pido Por favor, de verdad Más dupes no Porfa Ocha Kuroaraka Pollo ¡Joder, macho! ¡Todo R's! ¡Ah! ¡Noooo! ¡Ni siquiera es la nueva! ¡Noooo! La nueva Uraraka ¿Es buena? Está bien Pero lo importante es Negire ¡No voy a parar! Por favor, dámela ¡Eh! ¡Eso es Confetti! Yo he visto ahí Confetti Eso tiene que ser UR No me jodas En realidad no sé Si eso del inicio Tiene algo que ver La verdad Voy algo perdido En ese aspecto ¡Name recuerditos tochos! Por favor ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tenemos! 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 Había Foguito Tenemos Tenemos UR Tiene que haber UR No me jodas Dime que había UR ahí Había Foguito Especial Ese Foguito No siempre aparece Igual SSR Garantizado Creo que puede ser SR Garantizado Estoy muy triste Ahora mismo Seguramente sea SR Garantizado Una Brava ¡Aaah! Ya no me quedan casi Solo me quedan tres ¡Aaah! ¡Podéis vestiros bien! El móvil se me cerró La idea multi Me tocó negir ¡Let's go! Ahora me toca a mí ¡Dámelo! ¡Eh! Ha habido un momento Que ha desaparecido De Eku ¿No? ¡Eh! Solo dos recuerdos Menuda mierda Esto no lo había visto nunca Solo dos recuerdos ¡Aaah! ¡Let's go! La Brava ¡No! ¡Vale! ¡Me vale! ¡Pero puedes dejar Sacar personajes Del tutorial! Está bien Me gusta Me parece bien Vale, está bien Dame otro más Te lo pido por favor ¡Qué cara de gilipollas! ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Dámelo, eh! ¡Confetti! Confetti no sabe Hacer absolutamente nada Bastante igual El confetti, eh Ha habido Dos recuerdos Solo Pero ha salido La animación Rainbow después Uno Dos Tres recuerdos ¡Rainbow! ¡Let's go! ¡Dame mal! ¡Más! ¡Dámelo, por favor! ¡Que buscan, Negire! Dame más Es la primera Tiene que haber más Tiene que haber más URs No solo puede salir esta No puede estar la primera Porque me quitas toda la emoción No puede estar ¿Ya empiezo de qué? ¡No tengo al personaje! ¡Pusy Katsu! 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 Y encima ahora no van ni vestidos Se acaban de despertar ¡Pusy Katsu! 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 Dame a tu amiga Esto es su R ¡Pueden dejar de salir memorias! Bueno, está bien Esta me sirve ¡Otra más, eh! Dame un R Dame un R, por favor ¡Dámelo! ¡No! Dame un R, por favor Lo hemos intentado Soy el señor de las cartas, ¿eh? No falla Es verdad eso, ¿eh? Soy el señor de las cartas R-Roll No me va, boya Soy literalmente El señor de las cartas Soy un puñetero desgraciado Soy un puñetero desgraciado Joder, pues nada Puntos Salió el no Mira la tienda Que no voy a mirar la tienda Que soy una persona Reformer Reformer y pobre Sobre todo lo segundo Podría estar poco reformer Pero Da igual porque soy pobre En cualquier En cualquier caso Soy pobre Así que no No os preocupéis No va a ocurrir Dos Tres Cuatro Cinco Seis Yo quiero esto Ocho Vece Diez Al parecer All Might Delgado Delgado Señalando Es memory VR garantizado Oye, pues No me he fijado Pero podría Podría serlo Solo para ver precios Los precios son muy caros No hay nada Que merezca la pena Por lo menos Que yo haya mirado Porque yo obviamente Yo ya he mirado Yo obviamente Ya he mirado ¿Vale? Shop Un multi Cuesta literal Sin oferta Un multi Cuesta 32 pavos Que son 600 gemas Luego hay Dos multis Por 40 Un multi Por 12 Cuidado Un multi Por 12 Un single Por 1 Y Cuatro multis Por 80 Es una Muy Es una muy buena oferta Y luego pues bueno Están los El resto de packs Que estas son De las cositas Más interesantes Que hay Cambian el traje En las tiradas Cambian el traje En las tiradas Bandai Things Bandai Things Así es Bueno Nos hemos estampado A ver Han salido Han salido Bastantes Han salido Bastantes memorias Pero obviamente No era lo que yo buscaba Me han salido Tres memorias UR Obviamente contento Y me ha salido Un personaje UR Que ha sido Momo Pero me tenía que salir Precisamente Un personaje Que sigue en el Putop tutorial O sea Me molesta Que me parece bien Porque Momo Momo es muy buena ¿Vale? Momo es muy buena Pero joder Tío Me molesta Me molesta ¿A qué memoria Te refieres? Sí 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 cuentan Perfecto Es una mierda Me sale En singles ¿Dónde está? Aquí Aún no me conozco La interfaz Vamos allá Diez tiraditas más Gente Diez tiraditas más Nada Basura Esquiteamos este Aquí no sale La última Que me ha salido La madre que le parió Ya se puede jugar En el molador Puedo pasar el vídeo Si quieres No es troll Pero si he subido Uno bro Igual me pasa Mi vídeo Ojalá me pasase Mi vídeo Sería increíble Ojalá me pasase Mi vídeo Sería brutal Eh La horaraca nueva Let's go Que merece Merece la pena Que te gustea un montón El drop de level ¿Cuándo hay que salir De la Japo También llegará aquí ¿Verdad? Hostia Buena pregunta Debería 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 No me va a salir Nada Dame un R Perro Creo que te garantizaba SR Si iban vestidos De De la academia Creo No me acuerdo O si eran vestidos así No lo sé Uno Dos Tres Y chupapinga Vale Pues si van vestidos De academia Te garantiza SR Así por ejemplo No van vestidos de academia Chill Chill leaders La memoria de Atentia Wage Es buena No se han ido Tres No sé cuáles O sea Por los nombres No me las conozco aún Pero puedes leerlo Lo que hacen Si me dicen lo que hace Pues te puedo decir Si tal Pero son muy situacionales Las memorias Bueno a ver Hay muchas que son generales Pero hay muchas otras Que son situacionales Que te pueden venir muy bien En según qué situación Y en otras A lo mejor no tanto No sé Que te vuelva inmune A la congelación Que te vuelva inmune No sé qué Tío No me sale nada Me estoy muy triste Estoy muy triste Ahora mismo Por lo menos Cuenta para el Pity Que no voy a llegar Ni de coña Pero cuenta para el Pity ¿Qué tal Sakura? ¿Cómo estamos? Buenas mi pana Buenas Owen ¿Cómo estamos? El traje de héroe Te garantiza UR El traje de la academia Te garantiza Creo Te garantiza SR Y el último single No No tenemos Ni último single Estoy bastante triste La verdad Bueno Pues lo hemos intentado Me articles No 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 Gracias por ver el video.